Aquí estoy otra vez en las cantinas Tratando de olvidarte con tequila Otra vez tu recuerdo aquí en mi mente Otra vez tú estás sangrando de la herida Yo no sé qué voy a hacer para olvidarte Si te llevo aquí en mi mente noche y día Ojalá que mi Dios de mí se apiade Y de plano me quite a mí la vida Y por eso mi amigo cantinero Tú que sabes lo mucho que he sufrido Te suplico que me traigas más tequila A ver si bien borracho yo la olvido Cuando estaba ella conmigo Yo creía que ya era todo y que ya nada me faltaba Pero mi Dios quiso llevársela un día Dejándome el alma destrozada Y por eso mi amigo cantinero Tú que sabes lo mucho que he sufrido Te suplico que me traigas más tequila A ver si bien borracho yo la olvido Te suplico que me traigas más tequila A ver si bien borracho yo la olvido